El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, reveló que el grupo de autodefensa de Buenavista Tomatlán podría estar detrás del ataque a civiles que se registró este lunes en la presidencia municipal de los Reyes. A dos días de que Jesús Reina García fue ratificado por el Congreso como gobernador de Michoacán por 180 días, la dirigencia local del PRD le pidió que presente su agenda de trabajo esta misma semana, pues dice que los gobiernos estatal y federal tienen el abandono a Michoacán. Los hechos violentos ocurridos en Michoacán en los últimos días echan por tierra el discurso triunfalista de los gobiernos estatal y federal, señaló Víctor Báez, dirigente del PRD en el estado. El líder PRDista dijo que Michoacán no tiene estrategias para el combate y la seguridad. Los legisladores panistas mantuvieron en su postura de que hubiera sido mejor otorgarle al gobernador con licencia Fusto Vallejo Figueroa un permiso superior a los 180 días a fin de garantizar el restablecimiento de su salud y la estabilidad de Michoacán. Tras el reiterado señalamiento donde acusan al gobierno estatal de minimizar la violencia en Michoacán, diputados panistas manifiestan que el asesinato a civiles desarmados ocurrido ayer en el municipio de Los Reyes es un hecho más del producto de la inseguridad que integra el estado. El voto de confianza otorgado por el Congreso del Estado y en particular a la bancada PRDista al interinato de Jesús Reina García es el último llamado para resolver los problemas que aquejan a la entidad, precisó el dirigente del PRD en Michoacán. Jugadores del equipo Monarcas Morelia se dijeron eufóricos por el accionar de su equipo en la primera jornada de la apertura 2013 luego de ganar contundentemente 3-1 ante los Gallos de Querétaro, aceptaron que su próximo rival Toluca será difícil de vencer. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes 23 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 27 grados, un canal de baja presión localizado desde Chihuahua hasta Guerrero, producirá lluvias de moderadas a fuertes en el occidente y centro del sur del país. Cuasar TV, las noticias en breve.